bienvenidos una aventura más una mini aventura aquí me encuentro aquí se llama cerca del alamito para allá pegas allá la boca del río y traigo unos pequeñines por aquí ahorita se los presento de maría fernanda mi niña y mis aijados rodriguito alejandrín toique van a ser sus primeras capturas espero saquen algo vamos a tirar con camaroncito muerto y a lo mejor no son grandes capturas porque es un anzuelo bien chico pero lo que quiero es que se emocionen ellos pero que saquen algo que hace el loco a ver mira nomás hola amiguitos vamos a sacar mi primer pescado vamos a ver si saco uno con camarón muerto con camarón muerto mira me dejado me dejado mira los tiros que hace nomás el chavalón chácala pues bueno por presentar el loco aquí la vamos a estar tirando con camaroncito muerto no han sacado su primer pescado ellos y vamos a intentarlo que saquen pescado mi niña y mis aijados alaco 31 ya y vamos empezando apenas en serio te mordió te comió era le comieron el camarón mire es un anzuelito chiquillo para que se prenda ahí el pescado a lo mejor no salen grandes capturas son chiquitos pero van a sacar su primer pescado de ellos vamos a darle pero te deja le pongo el otro carnaval dale vuelta te dije que iba a ser el primero mira paul que agarraste te lo dije un pez un pez un pez te lo dije te lo dije te lo dije aquí sacó el Iker mira ya primero a ver Iker primerito tu fuiste el primero si roncachos son estos roncachos como hace jajaja y tu vas a sacar ahorita uno eh aquí anda roncando este es un dormilón roncacho mira viste chiquito mira a verlo tienes que aprender a regresarlo al agua también si porque esta chiquito ronca no ronca tu regresale al agua también mira el rodriguito si sabe mira sale rodriguito andale mira dale asi mira agarralo nomas bueno esta el que regresó el que pescó el Iker le va a regresar al agua eh chiquitos ahi va mira traes uno rodriguito dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale vuelta 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 se puede mira hay tres uno hay tres uno mira eh eh mira dale vuelta dale vuelta alza la caña jajaja mira pues que es es tu primer pescado yo también ahorita saque uno Iker también sacó su primer pescado lo vamos a regresar al agua eh si Alejandro también dale dale vuelta dale vuelta dale dale alza la caña jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jajajaja dale vuelta así mira así dale vuelta así, así, ándale mira, ahí trae uno dale vuelta, dale vuelta dale vuelta dale vuelta, alza la caña ayúdale Rodrito mírala no podía faltar la princesa como hace esperate ¿qué te llamas? ¿eh? mira, Fernanda mira ¿cómo hace? ¿cómo hace? toma el millo que se... princesa dejala a ver dale vuelta no se ve nada todavía ahí sigue dando vuelta dale vuelta, dale vuelta Ferran, dale vuelta dale vuelta más para arriba mira, mira a ver para que no toren el palo ahí viene ahí viene ahhh jajaja mirá eh, eh, eh eh, eh el pescado uh, uh, uh el rodriguito eh ¿qué rodriguito? sacó dos lleva dos María Fernanda y tú rodriguito también sí, voy a sacar uno tú y qué ¿cuánto llevas? dos también aquí despedimos el video veníamos a calarle aquí ya sacaron sus pescados los plebes lo bueno que sacaron es lo que tenía intención no son grandes capturas pero la emoción es la que cuenta gracias por acompañarme voy